La última data estadística que tenemos es la de la NI3 2017, que habla de un desempleo directo del 2.1%. En este caso también hablan de un 12.1% de su empleo. Y un dato, digamos, que es tal vez el más, al que tenemos que poner más atención, es el 70% de informalidad a nivel nacional. Esos son los últimos datos estadísticos que manejamos. Y en cuanto a ocupación de la población económicamente activa, tenemos casi el 98% de la población económicamente activa ocupada. Entonces, realmente eso demuestra que los guatemaltecos buscan cómo generar un ingreso para su familia. El reto, lógicamente, es disminuir el desempleo, el subempleo y también lograr un tránsito ordenado de la informalidad hacia la formalidad. ¿Y cómo se va a hacer ese tránsito? Bueno, pues ahora se está cambiando, digamos, también la dialéctica. Antes se hablaba de un combate a la informalidad. Ahora estamos hablando de un tránsito a la formalidad. Queremos trabajar y ahora se está trabajando con el liderazgo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, una estrategia nacional de formalización en la que debemos de incluir a varias instituciones. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es fundamental para este tema. La Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Economía, el INE y otras entidades que nos están apoyando para construir esta estrategia. Y también estamos incluyendo al sector trabajador, al sector empleador. Queremos hacer una estrategia de formalización inclusiva basada en el tripartismo y el diálogo social para contar con una estrategia que todos los ciudadanos de Guatemala se la puedan apropiar y logremos de alguna forma llevar a buen puerto esta estrategia. Si solo tenemos el 3% de desempleo, ¿por qué tenemos un 80% de la población que carece del servicio social? Y es porque tenemos mucho entendimiento informal, tenemos mucha gente que se auto-emplea, pero no ha logrado ver hacia el futuro y definitivamente al no provisionar, tenemos problemas con nuestra vejez.